De ahí, son amores, haces tu brazo, dos así, ha, ha, así, mira, son amores, ha, ha, amores, y cuando, mira, son amores, ha, 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 amores, que mal, haces así, y de ahí sacas tú, pum, 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 haces, pero bajando. Hombre, Dios mío, eso pasa, hermanito, cuando no tenés nada que hacer en tu casita, y te pones a ver videos en las redes sociales, y salís haciendo el TikTok que está en tendencia en las redes, el TikTok que está pegando y que está rompiendo todas las barreras, imagínate, esta señora se puso a hacer el mulgareo, papá, hizo el rebano y ya está pegado, y ahora está metiendo en toda esta sopa, está metiendo hasta el esposo de ella, lo está metiendo para que hagan el ridículo. De ahí, son amores, ha, 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 así ve. ¿Cuándo haces? Felicidad para la señora porque así se quita el estrés del día a día, de echar tortillas, de hacer comida, de cuidar los chateles y así se distrae la mente sanamente hermanito. Vean, hasta el esposo de él está metido en estos videos. Se puso el señor a bailar, imagínate. Qué paciencia la del brother, sinceramente, estaría compartiendo con esta señora toda lo que era que se le mete. No está bueno hombre, es peor andar metido en chimi haciendo otras cosas, hermanito. Oye, hablar un poco de esto, porque la señora sí sacó el TikTok, no solo está dando la clase del movimiento para que vean que la señora sí sacó el TikTok, vean. Hombre, si quiere, salió igualito, ¿verdad? Le salió igualito, claro, no le va a estar saliendo igualito, o sea, la señora tiene el don, tiene un flow. Sinceramente, para no se le alarme el cuento, pues yo llegué aquí porque andaba buscando otro video que había visto de un brother que estaba compartiendo y, no sé, ustedes, yo me quedé viendo los videos de ella, pero de repente apareció esta y me gustó, pues, pero más o menos lo que andaba buscando en otra onda, y yo, perrito. Pues ese mismo video le estaba hablando, ese videíto, quizá lo han visto. Ese fue el primero que hizo esa tendencia, después se hizo viral y toda esa onda, entonces la señora hace un tutorial de cómo guardar el video y después se pega. Pero hablando de todo este bulgarejo, la rola se hace famosa por un acoberaje que se le hicieron ahí en la brasileira. Que solo tengo amiga que estoy de tu lado, no chore más amiga, tú eres linda, son amores. Un acoberaje de estas rolas, son de amores, pero le quedó muy menos, la verdad que sí, está bien pegajoso, los brasileños como que están pegando con ese acoberaje. Y no solo en Brasil está pegando, perrito también, me hicieron así, algo, sí, estilo banda, bien pegadito, rico. Y para no alargar de cuentas, ya es para despedirme, perrito, esa rola es viejísima, estamos hablando del 2003, la grabó Andy Lucas, unos españoles, lo grabó Andy Lucas, unos españoles por allá en el 2003, esa rola la escuchaban todos los chateles de mi época, o sea, yo mismo, pero. Esas perritas no se me iban preocupando por la de los demás, pero discúpense por la de ustedes, perrito, y así les dejo a ustedes disfruten el día, cada momento, perrito, y recuerden hermano, portarse bien, que de nada sirve, perrito.